me estaba comentando aquí mi príncipe son dos cráteres son gemelos acabamos de ver uno este el segundo inicial en la misma época en la misma época más de 250 años es el próximo el otro no algunos como ya vimos estamos viendo el otro este tiene 723 metros de profundidad abajo solo son permitidos que bajan científicos y cada mes están viéndole a ver si de pronto no hay otra no porque a veces hay bastante gente que visita y supóngale que porque se le escape a uno del parque lo científico yo quiero aprovechar la oportunidad e invitar a la familia sembrando vida amigos por el mundo que nos ven todo el mundo para que vengan a visitar este hermoso paraíso el paraíso natural del mundo carlapagos y que contacten a mi gran amigo para que por favor es un guía excelente regalame el teléfono por favor y bueno el teléfono es 097 940 93 06 un poco más despacio si le repito 097 940 93 06 tu nombre mi nombre es orley farías orley presidente de galápagos residente de galápagos y el representante de sembrando vida amigos por el mundo en este bello paraíso vamos a mirar este este cráter espectacular y lo cerca que está el uno del otro si es muy cerca apenas hay estos dos en la isla de hecho dos en la isla hay varios en las otras islas en las otras pero esto es lo más representativo y los más grandes los más grandes están en isabela es inmenso es más en isabela hay incluso hasta que están vivos se mantienen miles de miles y cientos de años se mantienen ahí aquí vemos una una pero vamos a seguir por este bello paraíso aquí viene todo el mundo por día hay siete buenos diarios tanto se entran como salen impregnado esto esto podríamos compararlo guardando las proporciones con un bello paraíso que tenemos en nuestro país de colombia caño cristal caño cristales y ahorita estamos en galápagos que realmente es un paraíso seguimos con nuestro recorrido por aquí en galápagos que se nos lleva claro acción y la verdad es que paraíso que tenemos la tecnología se'sCuál de las primeras de los demás que nos están viendo la situación en el momento en el momento en el momento en el momento ¡1! Gracias.